Por qué me dejaste Dime vida mía Sin decirme nada Dejándome solo y triste Y sin tu amor Me clavaste un puñal Y acabo con mi vida Lo grabaste en la espalda Pues no me di cuenta De tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber? Que ya no me querías ¿Cómo iba yo a saberlo? Si yo estaba ciego y loco por tu amor ¿Cómo iba yo a saber? ¿Cómo iba yo a saber? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando? ¿Cómo iba yo a saber? Igual que el primer día ¿Qué bonito suenan los del norte, hermano? Y no es mentira, prima Me clavaste un puñal Y acabo con mi vida Lo grabaste en la espalda Pues no me di cuenta De tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber? Como iba yo a saber Si yo estaba ciego y loco por tu amor ¿Cómo iba yo a saber? Que ya no me querías ¿Cómo iba yo a saberlo? Si te sigo amando Igual que el primer día Que le bebo ¿Cómo iba yo a saberlo? Que le bebo Que le bebo Que le bebo